Música Programa 38 Principios éticos de los servidores públicos En este programa identificaremos los principios legales que rigen el comportamiento y desempeño de los servidores públicos de acuerdo con la Constitución Mexicana En nuestro país existen distintos servidores públicos que trabajan para el Estado, ya sea en instituciones del gobierno o de la administración pública Estos funcionarios pueden ser designados por votación como el Presidente de la República, los diputados y senadores, gobernadores y presidentes municipales Los servidores públicos designados por nombramiento son los policías, los jueces y magistrados Los trabajadores de los organismos autónomos como las comisiones públicas de derechos humanos y los institutos electorales estatales Y quienes trabajan en diferentes dependencias del gobierno como los profesores de las escuelas públicas Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión adolescentes in morales Hoy conversaremos acerca de las responsabilidades de los servidores públicos Y para hablar de este tema nos acompañan el maestro Antonio López Ugalde, académico de la Universidad Iberoamericana Y el maestro Roberto Romero Ordaz, asesor de la Administradora Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Esta pregunta va para los chavos ¿Cómo calificarías el trato y la atención que te han dado los servidores públicos? Creo que también depende de la actitud que tengan ellos en el momento que te van a atender Porque a veces o están de buenas o están de malas Y creo que eso no es justo porque por algo son servidores públicos Y es su trabajo, es su responsabilidad servir, como lo dice su nombre, al público Entonces creo que deberían también tener algún tipo de capacitación en ese aspecto Para ser más tolerantes y no ser tan burócratas ¿Tú cómo lo calificarías? Pues yo lo calificaría corrupto Bueno, a mí la gente que me ha tocado sí es como corrupta O sea, independientemente de si está de buenas, si está de malas, la hora Te tienen que dar un buen trato y no tienen que ser así Esta pregunta es para nuestros especialistas ¿Cuáles son las responsabilidades y atribuciones de los servidores públicos, maestro? Los servidores públicos tienen la responsabilidad fundamental de cumplir y hacer cumplir las leyes Esto incluye una serie de responsabilidades concretas o específicas Inherentes a la función que cada uno de estos servidores públicos desempeña Como ustedes saben, el Estado está organizado por jerarquía Es decir, hay servidores públicos de alto rango que tienen responsabilidades muy importantes y muy delicadas Para que funcione la sociedad Así como servidores públicos de menor jerarquía Que bueno, tienen encomendadas tareas muy específicas Muchas gracias, maestro Maestro Roberto Yo quisiera agregar que además de impartir justicia Los servidores públicos tienen la enorme responsabilidad de cuidar el bienestar, el patrimonio del país Es muy importante también la cuestión de que muchos de ellos Sus funciones más primordiales son la resolución de conflictos que puedan presentarse en la sociedad Además, los servidores públicos en este rango, en estas jerarquías que menciona el maestro Antonio Van desde el presidente de la república como figura de autoridad Como figura decisiva en el bienestar del país Hasta el personal de limpieza que comúnmente lo encontramos en nuestros vecindarios, en nuestras calles Haciendo las labores propias de su función De acuerdo con la constitución, los servidores públicos deben desempeñar sus cargos basados en principios éticos Veamos cuáles son Lealtad, eficacia, legalidad, imparcialidad y honradez Son los principios éticos que deben seguir todo servidor público según el artículo 109 de la constitución Otra pregunta para nuestros jóvenes invitados ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para denunciar un servidor público que no cumple con sus obligaciones? Yo pienso que primeramente lo tiene que reportar con sus superiores Y si dentro del plantel o institución hay un buzón de quejas y sugerencias Dejar su nota por escrito y su nombre y lo que le hicieron Bueno yo pienso que también hay algunas instituciones que pueden ayudarnos al respecto Hay algunas instituciones que también se encargan de tomar cartas en el asunto sobre las injusticias que se cometan con los servidores públicos Y lo contrario, los que nosotros hagamos en contra de los servidores públicos Muchas gracias Lina Y esto nos lleva a la siguiente pregunta a nuestros especialistas ¿A qué instituciones se puede recurrir para denunciar un servidor público que no cumple con sus obligaciones? Maestro Roberto Bueno, esto va a depender mucho de la falta que haya cometido el servidor público Puede uno acudir directamente al poder judicial Lo que son los ministerios públicos es una opción para poder denunciar servidores públicos Que no están cumpliendo adecuadamente con sus funciones Ya los chicos lo mencionaron Pueden ser los jefes inmediatos o supervisores de los funcionarios que no están cumpliendo adecuadamente sus funciones Pueden ser también las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a la denuncia Por ejemplo, por mencionar alguna, México unido contra la delincuencia Inclusive el artículo 109 y 110 de la constitución establece que se pueden presentar denuncias en la Cámara de Diputados Es muy importante llevar pruebas fehacientes para que esto sea viable De otra manera, no podría darse una respuesta favorable Muchas gracias Maestro, ¿le gustaría agregar algo? Estamos hablando aquí de servidores públicos quizás de bajo rango Pero, ¿qué ocurre cuando un servidor público de alto rango comete una violación a la ley o a la constitución? Bueno, también se le puede denunciar penalmente si es que comete un delito O bien los órganos legislativos pueden proceder en su contra mediante un juicio político Que es para destituirlo o inhabilitarlo del cargo que desempeña por estarlo haciendo de forma inadecuada Muchas gracias ¿Y qué sanciones reciben estos servidores públicos en caso de que no cumplan lo que está pactado en la constitución? Si se trata de infracciones de carácter administrativo, pues las sanciones suelen ser una amonestación, apercibimiento, multas, destitución, suspensión, inhabilitación para el servicio público Si se trata de delitos o infracciones a las leyes penales, los servidores públicos pueden hacerse acreedores incluso a la pena de prisión Muchas gracias, ¿le gustaría agregar algo? Sí, aparte de estas sanciones administrativas y penales está lo que ya mencionó el maestro, el juicio político Este es muy importante saber que debe de contar con una aprobación de parte del Senado, previa propuesta de la Cámara de Diputados Entonces estos juicios políticos se han dado en algunos países de Latinoamérica En nuestro país, en algunos estados se han instituido en algunos congresos locales Y es muy importante también ver que inclusive el servidor público de más alto rango puede ser sujeto de un juicio político Es decir, nadie de los servidores públicos está por encima de la ley Muchas gracias, ¿a alguien le gustaría agregar algo? Si por ejemplo, a las instituciones a las que vas a acudir a presentar tu denuncia, anotas en caso, ¿a qué otras puedes ir? ¿a qué otros lugares puedes acudir? La otra pregunta que me surgió es que mencionaba el profesor que tenemos que llevar una prueba fehaciente ¿Pero qué es una prueba fehaciente? ¿Cuál sería el procedimiento para interponer una queja? ¿Y cuál sería su desarrollo para ver si es omisa o si se considera como queja? Respondiendo a la pregunta de los chicos, es muy importante que estos actos de corrupción puedan ser denunciados Ante las autoridades inmediatas superiores del servidor público Es la obligación de ustedes como jóvenes de este país denunciar estos actos Si en algún momento no se hace caso de esta denuncia Se puede acudir a la Secretaría de la Función Pública Otro organismo encargado de vigilar el desempeño de los servidores públicos de este país La Función Pública les dará el seguimiento y les dará mensajes de cómo va su trámite Ya sea vía e-mail, mediante correspondencia a su casa o mediante llamadas telefónicas Es muy importante estar atentos a este seguimiento porque ustedes verán cómo inicia todo el proceso Y cómo concluye si este servidor público es sujeto de sanción O va a tener algún tipo de, por decirlo así, algún tipo de castigo por su maltrato o por su falta de honestidad En este sentido es muy importante fortalecer la cultura de la delegadía de todos ustedes Y es muy importante también presentar pruebas objetivas, pruebas fehacientes del maltrato O del caso de omisión del servidor público Puede ser desde que ustedes vayan acompañados de algunos testigos que les apoyen en su dicho Alguna fotografía y todo esto tiene que ir por escrito Es muy importante que ustedes hagan esta tarea de escribir la denuncia y la dirijan a las autoridades correspondientes Muchas gracias De nada Maestro Antonio, ¿le gustaría agregar algo? Sí, cómo no Los actos ilegales de los servidores públicos La única manera que tenemos para que no queden impunes es denunciándolos Para eso necesitamos conocer los mecanismos que nos ofrece el Estado Que nos ofrece la ley para hacer estas denuncias Les comentábamos que hay mecanismos de tipo administrativo Estos son los que están dentro de las propias dependencias Donde está el servidor público que nos está afectando Pero hay otros mecanismos de carácter penal Cuando la conducta del servidor público es muy grave y está sancionada por las leyes penales Es importante interponer una denuncia ante el ministerio público Existen fiscalías especializadas para delitos cometidos por los servidores públicos Hay que enterar a estas instituciones para que sean ellas las que lleven a cabo un procedimiento de investigación de los hechos Nosotros no nos vamos a meter de investigadores o inspectores para encontrar las pruebas Más bien vamos a dar la información que tengamos Y son estas autoridades como las comisiones de derechos humanos La Secretaría de la Función Pública El Ministerio Público Los que van a llevar a cabo un procedimiento para indagar el hecho concreto Y en su caso sancionar al servidor público ¿Les gustaría agregar algo? Bueno, a mí Si la escuela, bueno nosotros somos estudiantes Y si la escuela nos limita ciertos derechos que nosotros tenemos ¿A dónde podemos acudir? Bueno, es muy importante que ustedes tomen ya decisiones acerca de su bienestar escolar Regularmente las escuelas se establecen organizaciones de sociedades de alumnos O sociedades de padres de familia Es muy importante que ustedes traten de organizarse como sociedad de alumnos Y acudan con la sociedad de padres de familia para hacer petición a los directivos de la escuela Que este tipo de situaciones que a ustedes no les beneficia en su desarrollo Puedan subsanarse o puedan desaparecer En dado caso que el directivo escolar no haga caso omiso de esta petición Pueden acudir con instituciones superiores Por ejemplo puede ser el supervisor, el inspector de zona o al buzón escolar El buzón escolar es otra buena opción El buzón escolar de la SEP O de la institución en la que ustedes se encuentren Puede ser otra instancia en la cual ustedes pueden decir Estas anomalías que están sucediendo dentro de su plantel escolar Es importante que ustedes se organice Muchas gracias Esto ha sido todo por hoy Agradecemos a nuestros especialistas y a los jóvenes invitados por acompañarnos Los esperamos en nuestro siguiente programa de Adolescentes Inmorales Hasta pronto De acuerdo con el principio de legalidad Los funcionarios y empleados del gobierno No pueden hacer nada que no les esté ordenado O permitido en alguna norma jurídica No pueden hacer nada que no les esté ordenado ¡Suscríbete!